Aquí estamos agradeciendo también al Ministerio de Educación por la apertura que ha dado el programa del proyecto educativo para que los adultos, los jóvenes realmente que no terminaron sus estudios tengan la oportunidad de tener su título de bachiller, ejercer su estudio, pues que esto es importante para la familia en algunos momentos cuando a veces en tiempo de estudio pues a los padres que no tienen conocimiento, van a adquirir conocimientos dentro de aprendiendo el estudio educativo. También quiero darle esa colaboración al presidente de Barrial aquí de Puerto López que también dio facilidades, ayudó para estos proyectos educativos. Realmente pues mis felicitaciones a todos los dirigentes que han apoyado aquí, el Ministerio de Educación, dirigente de Barrial, el señor rector de aquí de la institución y también a los docentes que vienen de Jipijapa, de Puerto Viejo, a cumplir y a orientar a los estudiantes de Puerto López. En los proyectos que hemos estado, en la malla curricular, pues de repente no pueden ellos, un día pues se les puede, como aquí asistimos de las 4 de la tarde, estamos prestos para ayudarle en cualquier trabajo a los estudiantes. Que aprovechen la oportunidad que brinda el Ministerio de Educación y gracias también a mi Dios, los que estamos, los tienes todavía con vida todos, entonces motivar a la comunidad que se sigan inscribiendo. Todavía hay posibilidades, seguir estudiando pues y que la educación en el futuro realmente de la familia y de la patria.